Hoy, este 1 de diciembre, es el Día Mundial del VIH-Sida. El mensaje que da este día en realidad es que hace recordar a los estados, a los gobiernos y a la sociedad civil de mejorar las respuestas para la pandemia del VIH-Sida que nos afecta desde el año 81, o sea, llevamos 40 años de esta pandemia. Una de las herramientas preventivas más importantes es justamente lo que estamos haciendo aquí en la plaza, el testeo, el diagnóstico y el tratamiento, porque el diagnóstico nos permite acceder al tratamiento, es la herramienta fundamental que nos va a permitir acceder a un tratamiento a tiempo. Es importante llevarse el mensaje de que si tuvimos una relación sexual no protegida con alguien que no sabemos si tiene o no tiene VIH, es importante testearnos. Es importante testearnos porque un diagnóstico temprano nos permite un tratamiento temprano y la persona tratada no transmite la infección. Hay un eslogan que se está usando hace un tiempo por la Unión Mundial de la Salud que es el I igual a I indetectable y es igual a intramisible. ¿Qué significa? Una persona con el tratamiento logra tener la carga viral indetectable, o sea, que no se detectan partículas virales dentro de la sangre, dentro del cuerpo, y eso hace que la persona se transforme en intramisible, o sea, que no pueda transmitir la infección por vía sexual. Lo cual permite que la persona se saque esa mochila de que tiene algo que transmite y también mejora la adherencia porque la persona al saber eso sabe que tomando una pastilla por día se conserva indetectable y de esa forma intramisible. Por eso es importante, para eso, primero el testeo, enterarnos que tenemos VIH y poder acceder al tratamiento. Doctor, consultarle, ¿estadísticas o porcentaje que se manejan en Catamarca? Bueno, en Catamarca hasta el día de ayer, que son las estadísticas que pusimos al día para el 1 de diciembre, en Catamarca se han detectado 1.001 casos de VIH. No, no, en toda la estadística del año 89, hasta esta parte. Actualmente son 445 casos activos. Recordar que, gracias al tratamiento, las personas pueden tener una calidad de vida normal, por lo tanto, los casos se van a ir acumulando porque el VIH es una enfermedad crónica más como cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que sí ocurrió en los últimos dos años, hubo un descenso de casos que seguramente, eso lo vamos a ver en el año 2022, está relacionado al descenso en el testeo también por la pandemia. Así que, digo, en el 2022 lo vamos a ver porque seguramente, si es así, al aumentar el ritmo de testeo, que lo estamos haciendo desde hace tres meses, los casos van a aumentar. Lo importante, doctor, para remarcar, por último, es el testeo. El testeo es fundamental porque es la puerta de entrada, el acceso a poder descubrir que tenemos VIH y poder tratarnos.